¿Qué tal compañeros y televidentes? Muy buenas tardes, yo los saludo desde la estación La Estrella del Metro de Medellín, al sur del Valle de Aburrá, donde se presentó este incidente que ocasionó retrasos en el servicio desde el pasado fin de semana y que a esta hora todavía no se ha normalizado por completo. Me di cuenta que el metro no funcionaba por noticias en radio y efectivamente llegamos acá, la estación estaba funcionando normalmente, pero no había funcionalidad de La Estrella hacia el norte. Entonces tocó esperar 15 minutos, hacer transbordo en trenes especiales hasta la estación Itagüí y de ahí esperar otro metro que hiciera el recorrido normalmente. Y es que precisamente este incidente provocó que muchas personas tuvieran retrasos en su servicio de transporte y que incluso llegaran tarde a sus sitios de trabajo. Pues esto fue lo que indicó el Metro de Medellín respecto a lo sucedido. Por la lluvia de alta intensidad en el sur del Valle de Aburrá se inundaron los cuartos técnicos de la estación La Estrella del Metro de Medellín. Esto provocó el daño de algunos equipos que son necesarios para las conexiones eléctricas de las estaciones Itagüí, Sabaneta y La Estrella. Entendemos la situación para nuestros usuarios que abordan en las estaciones del sur, pero les pedimos amablemente su colaboración, seguir las indicaciones de nuestro personal metro para ingresar a los trenes y para descender de ellos. Esto posibilita la operación en el sur con mucha más agilidad, mejorando el servicio en cada momento. Actualmente solo hay conexión de trenes entre las estaciones Nikia e Itagüí. Algunos vehículos están operando solo entre Nikia y Poblado. Hoy prestamos el servicio comercial de la siguiente forma, entre las estaciones Nikia y Poblado, Nikia e Itagüí, y con un tren que va y viene entre las estaciones Itagüí y La Estrella. Debemos estar muy atentos a las instrucciones del personal operativo para poder evacuar los trenes en estas tres estaciones. Se recomienda a los usuarios proyectar los desplazamientos para evitar contratiempos, ya que aún no hay una hora definida para la normalización del servicio. El metro indicó que todavía se encuentran trabajando para solucionar este incidente y, por supuesto, evitar que se vuelva a presentar esta misma situación tanto en esta como en otras estaciones del sistema de transporte y que puedan, por supuesto, afectar el tránsito de los ciudadanos. Esta es toda la información desde la estación estrella del metro de Medellín. Continúen ustedes con más en estudio. Feliz tarde. Gracias.